Bien, buenos días. Agradezco por supuesto al Dr. Iván Alberto Jiménez la gentileza tan extrema que ha tenido para conmigo. Él es representante de la amabilidad de todos ustedes con quien les habla. Y es deudor, por siempre, de la tolerancia, el espíritu de tolerancia que anima estas sesiones, en las que espero también renovarlas en esta ocasión. Habíamos titulado esta charla Tres Agujeros Negros de la Psiquiatría porque pretendíamos en tres sesiones abarcar algunos de los grandes problemas espantosos de la historia de la psiquiatría en los siglos XX y XXI. En la primera sesión nos ocupamos de uno de los casos más apabullantes en la historia de la psiquiatría, el caso de los médicos psiquiatras nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Mostramos cómo tanto los procesos de eugenesia y eutanasia promovidos sobre enfermos mentales durante aproximadamente unos 15, 20 años de la época del nacionalsocialismo en Alemania cuestionan uno de los ingredientes fundamentales que yo creo que no es solamente propiedad privada de los psiquiatras sino de toda profesión. Voy a citar un autor que considero que es neutral y que ha tenido una influencia increíble entre los economistas en este país, Hayek, que sostiene, tiene una tesis muy bonita que dice el economista que es solo economista traiciona su propia profesión. Bueno, esa frase es atribuible a cualquier otra profesión. El médico que es solamente médico está traicionando su profesión. El filósofo que es solamente filósofo está traicionando su propia profesión. Quizás con estas perspectivas que estamos viendo a lo largo de estas charlas entendamos por qué razón cada una de nuestras profesiones tiene el compromiso ineludible de llevar más allá de las fronteras de su propia disciplina los problemas que ella misma abarca. Y yo creo que eso es lo que anima precisamente el espíritu de estas charlas. Hoy me voy a ocupar de un segundo agujero negro. No voy a hablar de los médicos psiquiatras nazis, sino voy a hablar de los médicos psiquiatras norteamericanos de los años 60. Es una larga historia de la que yo no puedo hacer otra cosa que señalar los puntos iniciales de la cuestión. Les comento como no profesional de esta disciplina mi escándalo al leer las cosas que yo tuve que leer en esa ocasión. Si mostré el caso nazi y si hoy vamos a ver el caso norteamericano, no es con el apetito de mostrar que determinadas corrientes favorecen este tipo de procedimientos escabrosos, sino por el contrario, mostrarles a ustedes que no hay ninguna disciplina que no esté libre del peligro de caer en formas de manipulación, de tortura, de asesinato de los seres humanos y la medicina, y en este caso específico la psiquiatría, tiene que acogerlo. Creo que todos ustedes cuando leyeron o estudiaron o vieron esa materia tan inquietante que es la historia de la psiquiatría, se encontraron con este personaje que hoy voy a mencionar acá y que nos va a servir como de introducción al tema. Ese señor se llama Ewan Cameron. Lo han estudiado en psiquiatría en los años, los que hayan visto la evolución de la historia de la psiquiatría en los años 40, 50 e incluso 60 en los Estados Unidos, este señor aparece ahí. Y aparece ahí porque era, ni más ni menos, el presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, el presidente de la Asociación Canadiense de Psiquiatría, el candidato a la presidencia de la Asociación Mundial de Psiquiatría, el fundador de la Asociación Canadiense de Salud Mental, el presidente del Comité para la Planificación Científica del Canadá, el director del Area Memorial Institute, y el profesor más destacado en el campo de la psiquiatría de la Universidad de McIntyre. Bueno, este señor dirigió uno de los experimentos psiquiátricos más espantosos que se tenga en noticia en la mitad del siglo XX. Entonces, no fue un bárbaro, no fue un analfabeto, no fue un desconocedor de su propia disciplina, sino era quizás, junto con otro señor que vamos a ver hoy acá, William Sargent, los dos más destacados psiquiatras a nivel mundial. Cuando uno lee la vida de Cameron, es como si uno estuviera leyendo la historia de la psiquiatría en los primeros 50 años del siglo XX. Cameron era escocés, había nacido en 1901, y a finales de la primera guerra mundial estudió medicina en la Universidad de Glasgow. Estudió psiquiatría, e hizo su internado en el hospital de Glasgow, precisamente, e hizo su juzgado en la Universidad de Londres. Tuvo su diploma de medicina psicológica en 1926, y trabajó en Johns Hopkins en Baltimore durante muchísimo tiempo. Sin embargo, en manera imprevista, teniendo apenas 26, 27, 28 años, su vida cobró un giro de 180 grados cuando tomó una de las decisiones más extrañas que se tenga noticia. Después de ir haciendo su carrera en Johns Hopkins, tomó la determinación de aceptar el nombramiento de director de la sala de psiquiatría del hospital Brandon, en Manitoba, en Canadá, es decir, en los confines del mundo. ¿Qué llevaba a Cameron a aceptar semejante cargo en el otro extremo del mundo, perdido y glacial? Según él mismo lo confesó muchísimos años después, la posibilidad que tenía de trabajar impunemente con enfermos mentales a los que todo el mundo consideraba, comillas, prescindibles. Y eran prescindibles para la historia de la psiquiatría en ese momento porque eran la masa de los sin mundo, como lo llama Ginter Anders, a comienzos del siglo XX. Eran emigrados de todos los confines de la Europa Oriental que él iba a tener en sus manos, como él me iba a decir, iba a disponer, tenía las manos libres para hacer de ellos lo que yo quisiera. Hay cientos de casos registrados de tratamientos con estos señores en Manitoba en ese momento. Recuerden que estamos a 20 años antes de la llamada movimiento de la liberación química, es decir, que él estaba explorando tratamientos que en la época, que solamente eran posibles a partir de los años 50. Estamos hasta ahora en los años 20 y 30. ¿A qué procedimiento recurrió Cameron en esa oportunidad? Recuerden que recurrió a los procedimientos que nosotros conocimos cuando vimos historias de epistemología, a los procedimientos de Taylor sobre la organización y la gerencia de las fábricas. El taylorismo no solamente se quedó en economía, penetró todas las disciplinas sociales del siglo XX. Y cada vez que tengo que escuchar a gente que habla tanto de eficiencia, de productividad, sé, sé que Taylor no está muerto, sino que está precisamente bien vivo. Cameron fue de los primeros que intentó pasar el taylorismo a los procedimientos de eficiencia mental. Digo, si los obreros, gracias al método Taylor, producen de manera tan eficiente, pues podemos hacer que los enfermos mentales sean eficientes y productivos en ese momento. Y a eso se dedicó durante muchísimo tiempo. Sobre todo, con un procedimiento de la psiquiatría de comienzos de siglo, el procedimiento de los tests. Esos tests que se hacían con emigrantes, todos ustedes lo conocen mejor esa historia, y los tests que hacía el ejército de los Estados Unidos, él los aplicó precisamente a los enfermos mentales. Una nueva disciplina que estaba surgiendo, que estaba penetrando en el campo de la psiquiatría, era el intento de los psiquiatras de los años 20 y 30 de introducir de manera masiva las enseñanzas del conductismo. Y él fue precisamente uno de los adalides de esa introducción del conductismo en el fenómeno de la psiquiatría. Hay una frase terrible de Cameron diciendo lo siguiente, si la ciencia que podía yo en este momento estudiar, podía a mí enseñarme a aplicarla a la conducta de personas débiles mentales, era excelente para la manipulación de todos mis pacientes. Entonces, el término que emplea Cameron es un término que va a recorrer su vida, y no solamente díndole metafórico, lo va a aplicar constantemente. Se trata de lograr, de descubrir una forma eficiente de manipular pacientes mentales. Bien. ¿Con qué interés y con qué justificación emanitó a la humanidad? Con el interés de regular las primeras leyes de inmigración en Canadá y en Estados Unidos. Esas leyes de inmigración que nosotros vimos en la charla pasada, que fueron inspiradas por los norteamericanos y aceptadas y renovadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, también tienen su antecedente precisamente en Canadá. Cameron va a escribir en sus memorias. Se trataba de producir un enfoque radical que pudiera poner fin a la amenaza de una degeneración racial inminente, a la perspectiva de un mestizaje debido a unas prácticas eugenéticas demasiado laxas y al aumento del crimen y la inmoralidad. Es decir, que el discurso que vimos, empleado por los psiquiatras norteamericanos en los años 20, en la charla pasada, el discurso que vimos de los nacionalsocialistas, comenzado a desarrollar en los años 30 en Alemania, es el mismo discurso que los psiquiatras canadienses de los años 20 y 30 también estaban realizando. Pero él no se quedó solamente en los test psicológicos, no se quedó solamente en el conductismo, no se quedó solamente en una teoría de la eficiencia del enfermo mental, sino que comenzó a inquietarse en los años 30 por los famosos experimentos que ustedes conocen, precisamente, mejor que yo, del profesor Hugo Charletti sobre las técnicas de electrochoc. Él comenzó también a divulgarlas en Canadá de manera masiva. Él había intentado, primero, antes de las técnicas de electrochoc, emplear, ustedes nuevamente lo saben mejor que yo, el alcanfor, el anidrio carbónico, la insulina y el metrazole, para provocar convulsiones y comas en esquizofrénicos y depresivos. Tampoco se quedó ahí. Experimentó con una... Mi formación es de filosofía antigua. Y cuando yo explico el concepto del oráculo de Delfos en la Grecia antigua, se pregunta muchísimo por qué razón la pitoniza en Delfos, cuáles son los mecanismos por los cuales la pitoniza en Delfos entraba en trance. Y una de las tantísimas versiones que se decía que la pitoniza entraba en trance es que se decía que los griegos sentaban a la pitoniza en un columpio y la mecían constantemente hasta que en el borde del embriaguez entraba precisamente en trance. Pues yo no podía creerlo que Cameron empleó un procedimiento que se llamaba la silla tranquilizante, en la que se colocaba el enfermo mental y se lo hacía girar repetidas veces. César también el problema que tiene con las investigaciones en torno al autismo. Bien. Trabajó también en el Wonser State Hospital de Massachusetts y fue director de investigación en ese campo. Y en 1939 comenzó a dar su carrera de profesor universitario en la Albany Medical School del Estado de Nueva York. Bien. En ese momento, él también comenzó a aplicar un nuevo procedimiento que un señor llamado Edgar Monitz, neurocinejado en un hospital de Lisboa, había inventado. En ese momento yo no sabía que se llamaba leucotomía. Como el término era tan brutal, lo cambiaron a lobotomía y después lo volvieron soft y lo llamaron psicocirugía. Bueno, ese procedimiento también fue empleado por Cameron y divulgado también en Canadá. Durante la Segunda Guerra Mundial se presentaron una serie de problemas e inconvenientes espantosos para el gobierno de los Estados Unidos. De los 15 millones de reclutas que el gobierno de los Estados Unidos había hecho para llevar a la Segunda Guerra Mundial, se presentaron 2 millones de casos de desobediencia civil o que se alegaba casos de enfermos mentales. Cameron propuso al ejército de los Estados Unidos que esas personas desobedientes civiles no debían ser excluidas, sino tratadas psiquiátricamente. Ustedes saben que ese procedimiento y ese alegato va a ser empleado también por los psiquiatras soviéticos durante la época del estalinismo. Y el gobierno de los Estados Unidos comenzó a aprobar una serie de experimentos que tenían que ver con eso. Él propuso estudios genéticos, bioquímicos, neurológicos, para tratar de indagar qué era lo que llevaba a la gente a resistirse a participar en una guerra. Obviamente esa resistencia a participar en una guerra no tendría otra explicación que la de ser abiertamente un enfermo mental. Comenzó a trabajar con las industrias norteamericanas en la fábrica de máquinas más perfectas de electrochoc, de camisas de fuerzas, diseñó nuevas drogas, etc. Hasta que en 1943 la Universidad McGill en el Departamento de Psiquiatría un neurólogo muy famoso llamado Wilder Penfield propuso a Cameron como el director del Departamento de Psiquiatría y Cameron aceptó. Era la época en que en Estados Unidos surgía una compañía de la que yo incluso tengo noticia en mi infancia llamada Linguafon. Esa famosa compañía Linguafon proponía en los años 40 y 50 un nuevo método de aprendizaje en los idiomas que sería a través del sueño, el famoso Cerebrofon donde le prometían a la gente que mientras dormía iba a aprender un nuevo idioma. Cameron propuso que ese procedimiento podía ser implicado, podía ser usado como fenómenos de impulsión psíquica para tratar a pacientes mentales y lo comenzó a aplicar junto con los demás procedimientos que había hecho. En resumen, si ustedes quieren una historia de la psiquiatría, hasta los años 50 la vida de Cameron es completa, cumple con todos los procedimientos de lo que se había llevado a cabo. Pero en el año de 1950, en toda la mitad del siglo XX, ocurren los acontecimientos más brutales en la historia de la humanidad, la guerra de Corea. Esa guerra que va a llevar tres años salvajes y que va a producir casi unos cinco millones de muertos, va a ser el fenómeno que va a disparar la otra cara de la moneda de Cameron. Ustedes saben que en 1950, tres, cuatro meses de apenas iniciada la guerra con Corea, comenzaron a aparecer extraños casos de prisioneros de guerra norteamericanos que, una vez que eran capturados por los norcoreanos, comenzaban a enviarle cartas a sus familias renegando su tradición democrática norteamericana y apoyando el régimen comunista de Corea del Norte. No les bastaba simplemente con eso, sino que el gobierno de Norcorea incluso se permitió el lujo de repatriar a esos prisioneros. Y una vez en Estados Unidos comenzaban a hacer manifestaciones en contra de la guerra de Corea y el apoyo al régimen comunista de Corea del Norte. Un periodista del Miami Herald inventó el término lavado de cerebro para explicar qué era lo que se estaba haciendo en Norcorea. Se argumentó que la única forma posible, la única explicación posible de esa resistencia, de esos excombatientes norteamericanos, prisioneros de guerra en la guerra de Corea, era que habían sido sometidos a intensos procesos de lavado de cerebro que sería bueno tomarlos en cuenta. Y es ahí donde aparece la figura de uno de los más grandes y destacados directores de la CIA, Alan Dooles. Dooles, desde la época en que había comenzado a ser subdirector en los años 50, contrató a uno de los personajes más extraños en la historia de la humanidad y que coincide con lo que habíamos visto en el régimen nacional socialista. Se llama Sidney Gottlieb. Los que tengan formación en química y sobre todo química farmacéutica saben de la existencia de este señor porque este señor es ni más ni menos uno de los más destacados químicos y biólogos de la historia de los Estados Unidos en los años 50 y 60. Gottlieb fue contratado por la CIA recién comenzaba la CIA para dirigir un departamento que se iba a llamar más adelante Departamento de Ciencia y Tecnología. En ese departamento de la CIA Gottlieb contrató a Cameron y los dos Gottlieb y Cameron fueron los encargados junto con William Sargent el más grande psiquiatra inglés de la época de diseñar un procedimiento de estudios de investigación sobre el lavado del cerebro diseñados para ser aplicados por la CIA en los Estados Unidos y por M15 y M16 en Inglaterra. No solamente lo desarrollaron sino que lo llevaron a la práctica durante casi aproximadamente 18 años hasta que Cameron se va a retirar de la CIA. Es curioso durante esos 18 años fueron sometidos a tortura psíquica aproximadamente un centenar de pacientes de los hospitales médicos de los Estados Unidos y del Canadá y fueron sometidos a técnicas de lavado cerebro y torturas y asesinato muchos de los prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial que todavía aparecían en campos de guerra en la Europa Oriental. Cuando termina su labor Cameron en 1968 aproximadamente Cameron se dedica a criar cabras se vuelve un devoto evangélico participa va hasta la India trabaja en una leprosería regresa a los Estados Unidos y se presenta como voluntario en trabajo para enfermos terminales. Esa historia de Cameron la historia de William Sargent y la historia de Gottlieb constituye una de las historias más espantosas en la historia de la psiquiatría del siglo XX. ¿Por qué quería traerles este caso en el día de hoy? porque no sé si tengo la desgracia o la fortuna de acabar de leerme uno de los libros más miserables que en mi profesión uno pueda leerse. los invito a que hagamos un experimento mental hoy imagínense ustedes el autor de la psiquiatría de los cuales ustedes sientan más profunda devoción el que ustedes consideran que es el más grande el que los ha inspirado el que los ha movido el que consideran es la guía en el campo de estudios de ustedes bueno en mi caso en el área de la filosofía antigua una de los seres humanos que yo más he admirado en mi vida se llama Martha Nussbaum yo la conocí a ella ella escribió uno de los libros más hermosos que uno se puede leer sobre ética griega la fragilidad del bien después escribió uno que se llama la terapia el deseo que es la mejor historia que yo me haya leído en mi vida sobre la historia de la ética helenística después estudió publicó los mejores artículos que yo haya leído también en mi vida sobre la ética de Aristóteles es decir la adoraba y la sigo adorando por supuesto hacia los años 95 2000 Martha Nussbaum hizo un giro de 180 grados y después de ser una de las más grandes helenistas norteamericanas comenzó a enseñar en la universidad de Chicago en los departamentos de ética y derecho de la universidad de Chicago está considerada una de las más grandes escritoras en el tema en los Estados Unidos yo la primera impresión que tuve es perdí una gran autora nunca más volveré a leerla por pura curiosidad seguí comprando los libros de ella justicia poética pero todos ya referentes al tema del derecho y la ética hasta que por un azar del destino la próxima semana en una maestría en gobernabilidad tengo que explicar uno de los libros más hermosos que yo me haya leído en mi vida en el tema del derecho y de la filosofía política la idea de justicia de Amartya en el famoso premio Nobel de economía cuando yo comencé a leer mi libro de la idea de justicia de Amartya me encontré con que Amartya se estaba con profunda admiración este libro de Martha Nussbaum que se llama Las fronteras de la justicia escrito en el año 2006 y a mí me va a servir para no cansarlos más de despedida con ustedes de hoy me va a servir este texto para decirles el problema de la psiquiatría no se quedó con los nazes el problema de la psiquiatría no se quedó con los psiquiatras norteamericanos de los años 50 el problema de la psiquiatría el agujero negro gigantesco de la psiquiatría está bien vivo en nuestra época y voy a hacer referencia a este caso por lo que sigue la maestría en la que me tocó hablar de la próxima semana tiene que ver con teorías de la justicia y el libro más grande que se haya escrito sobre teorías de la justicia dicen ellos por supuesto quienes hablan no comparten se llama teoría de la justicia de John Ross un libro de 1971 pero es es decir lo digo mitad en broma mitad realmente hay profesores en Colombia que jerarquizan los seres en primero Ross después Dios y después el común de los morsales no estoy exagerando la constitución nuestra del año 1991 es inspirada completamente en las teorías de Ross y la mitad si no el 70% de los profesores de filosofía política de la nacional de los antes de la jabariana y de esternado todos ellos enseñan Ross como si se enseñara el Corán bien en mi deseo buscar una salida semejante fundamentalismo me encontré con el libro de heridas de la justicia de Amartasen y el libro de Amartasen me remitió a este de fronteras de la justicia en Martha Nussbaum para el tema que nos interesa hoy acá la crítica fundamental que le hace Martha Nussbaum a John Rawls es la siguiente no nos no nos mortifiquemos quizás alguna vez en el bachillerato recordaron en alguna de sus clases de filosofía o en sus lecturas tarde o temprano se encontraron con la famosa teoría del contractualismo los grandes filósofos contractualistas John Locke Rousseau etcétera etcétera ¿en qué consiste esa teoría básicamente? esa teoría propone que los seres humanos viven en comunidad simple y sencillamente porque no aguantan un estado de naturaleza en el cual las dificultades de la vida les impide combatir que es necesario vivir en comunidad para poder afrontar la existencia y que para vivir en comunidad los seres humanos han creado han constituido un contrato ese contrato se llama el contrato social aquí no nos interesa si Rousseau o si Locke creían que evidentemente eso se había presentado o como se crea actualmente era una hipótesis de trabajo una especie de experimento mental bueno el contrato social más importante del siglo XX es el formulado por John Rawls y creo que todos ustedes participamos o fuimos espectadores o estudiosos de los movimientos de la constitución del 91 en la que se decía que nuestra democracia no debería ser representativa sino participativa que el fenómeno fundamental de la democracia no debe ser excluir a los seres humanos sino incluirlos a todos esa democracia participativa esa democracia inclusiva estaba inspirada en los textos de Rawls Rawls propone que lo que va a constituir el contrato en el cual una comunidad decida vivir libre y democráticamente ese contrato debe ser hecho por personas por seres humanos tal y como la tradición del contractualismo lo ha entendido desde la época de Hobbes es decir el hombre como un animal racional ese hombre como animal racional debe ser también ese hombre de Kant que ha llegado a la mayoría de edad y que puede dar cuenta frente a los demás de sus actos ese hombre entonces es un ser humano libre igual e independiente ese hombre de Rawls como fue el hombre de Hobbes o como fue el hombre de Locke o como fue el hombre de Kant pese a sus inmensas diferencias es el hombre llamado a constituir lo que Rawls llama los principios de la justicia y esos principios de la justicia son los que van a dar origen a las constituciones y esas constituciones van a dar origen a procedimientos legales y esos procedimientos legales a procedimientos jurídicos cuando surgen conflictos entre las partes créanme que acabo de sintetizar casi 700 páginas de ese bendito libro que no se deseo a nadie que se lo lea 700 páginas de teoría de la justicia de John Rawls si he cometido algún error en esa cuestión los invito que la fuente se llama teoría de la justicia de John Rawls bien Marta nos va a un se hace la siguiente pregunta que es una pregunta muy sana si la apuesta de Rawls es por incluir a la gente si la apuesta de Rawls es porque crear unas condiciones de democracia participativa en la cual los seres humanos tengamos derecho a decidir sobre nuestras vidas Marta Luzbaum se hizo una pregunta que yo le recomiendo que siempre empleen en todas sus disciplinas cada vez que incluimos a alguien a quien excluimos si Ana Jare nos enseñó a preguntarnos siempre que ganamos debemos preguntar cuál fue el precio que tenemos que pagar por haber ganado con Marta Luzbaum es muy sano preguntarnos siempre que incluimos a alguien por qué no preguntar qué precio tenemos que pagar por incluir a alguien a quién estuvimos que excluir y Marta Luzbaum apoyándose en un texto tardío de Rawls llamado liberalismo político encuentra que el propio Rawls aceptaba la crítica que los comunitaristas y los republicanos le habían hecho a su obra Rawls mismo dijo al final de su vida yo tengo que reconocer que mi teoría por incluir a todos estos seres humanos ha tenido que excluir a tres grandes grupos sociales que no pueden participar en la constitución de ese contrato social de la elaboración de los principios de justicia ¿cuáles son esos tres grupos sociales? primero mi teoría no puede dar cuenta y tiene que excluir de suyo a los deficientes mentales y físicos ellos no pueden participar en la constitución de los principios de justicia por su misma definición porque si los principios de justicia son elaborados por el modelo de hombre del contractualismo que es animal racional libre igual independiente pues resulta que estos deficientes y discapaces mentales y físicos no tienen derecho a participar en ello por su propia definición de diferencia los seres vivos del ser humano es necesario que se manifiesten tres cosas características del ser humano la inteligencia sí pero también la percepción la percepción sí pero también la emoción tiene tres casos la cosa más conmovedora del mundo analizados acá casos de síndrome de Asperger casos de síndrome de Tourette casos de síndrome de Down hermosamente explicados los invito a que los lean allá y ella dice entonces gracias a la dignidad humana gracias al respeto humano estas personas que tienen limitaciones intelectuales no las tienen desde el punto de vista de la percepción y sí que menos desde el punto de vista de la emoción comparten sentimientos son sujetos de amor de odio de afecto de ternura de aprecio etcétera etcétera y por lo tanto merecen el nombre de ser humanos pero miren lo que significa la maldición de incluir y ese fue el golpe salvaje que yo recibí de este libro si incluimos a estos seres humanos porque han pasado el umbral mínimo en la cual se pasa de las formas de vida a las formas de vida humana la misma Martha nos va a un se ve en la obligación de excluir aquellos que para ella no son dignos de ser considerados humanos porque su vida no es humana ¿cuáles son esos seres humanos que no tienen el derecho a ser considerados humanos porque no pasan por ese umbral mínimo de inteligencia percepción y emoción? ella propone dos casos los niños anencefálicos y las personas en permanente estado vegetativo en los cuales según ella no existe ningún grado son ejemplos perfectos de grado cero de inteligencia percepción y emoción y por lo tanto deben ser excluidos de la definición de ser humanos son formas de vida dice ella pero no formas de vida humana cuando yo leí esa cosa que me ha tocado sufrir leyendo sobre estas historias de los médicos nazis y de la psiquiatría norteamericana sentí una especie como de convulsión algo raro debía estar sucediendo por incluir a estos discapacitados a estos problemas de deficiencia mental tuvo que excluir a los niños anencefálicos y a las personas en permanente estado vegetativo les voy a proponer dos ejemplos que me atormentaron a mí como ser humano y no inmerso en la disciplina de ustedes supongamos que le vamos a decir a una madre su hijo no es un ser humano porque es un niño anencefálico y si no es un ser humano cualquier persona podría entrar impunemente a una sala de un hospital y matar a ese niño y no sería incluso en el delito de homicidio porque no está matando un ser humano y podríamos traficar con los órganos de una persona en estado permanente vegetativo porque no es un ser humano créame que le he dado treinta mil vueltas al asunto y en este mismo libro y eso es lo lo que hace que gente como Marta nos va a ser tan grande en este mismo libro encontré lo que para mí para mí y lo más seguro es que esté equivocado para mí es un inicio de respuesta y está basado en una de las filósofas políticas más interesantes de nuestra época Eva Kitay Eva Kitay es la mamá precisamente de uno de sus pacientes que cita a Marta secha se llama la niña que sufrió parálisis cerebral etcétera etcétera Eva escribió un libro en donde muestra la historia y la relación entre ella y su hijita y después de darle tantas vueltas a Eva Kitay a la relación que ella está experimentando con su hija con parálisis cerebral ella intenta y arriesga y eso es lo que hay que hacer en nuestras disciplinas arriesgar arriesgar una definición que solamente una madre se le podía ocurrir de definición de ser humano ¿qué es un ser humano? para Eva Kitay y ella dice un ser humano es el hijo de una madre hace hace tres días le cité por teléfono a un amigo mío biólogo no le cabe un título más estuvo cinco años en París otro doctorado más y esclota y le dije ole José Vicente es profesor casi nada en el Departamento de Filosofía y la Esencia de la Universidad del Bosque José Vicente ¿qué le parece esta definición de ser humano? él que da conferencias sobre teoría de la evolución en definiciones de la vida etcétera etcétera me dijo Felipe ¿dónde la leyó? porque es que incluso desde el punto de vista biológico es exacta ser humano el hijo de una madre y por esa definición más lo faltarán las definiciones de John Rawls de Martin Osborne y del que venga porque la mamá de un niño encefálico le vamos a decir es su hijo y a la mamá de una persona en estado vegetativo permanente le vamos a decir es su hijo algún día ustedes y yo tendremos que salir de la concha inmunda de nuestras disciplinas y entender que la definición de vida humana no es meramente médica no es meramente biológica la definición de vida es y en eso está en juego todas nuestras disciplinas las suyas y las mías la definición de la vida humana y de toda forma de vida es cultural yo no estoy negando la definición biológica y médica de vida sería estúpido de mi parte incluso sostengo que es supremamente útil por ejemplo en el campo del derecho penal en el campo del derecho penal sigue vigente la definición médica y biológica de vida pero desde el punto de vista del sentimiento de una madre la definición más hermosa de vida es esa que acabo yo de leer un ser humano es el hijo de una madre por qué razón porque si esa fuese la definición y digo yo la estamos arriesgando no es mi intención convertir ahora esto en un nuevo Corán si esa fuera la definición no necesitamos hablar de dignidad humana ni de respeto humano ni de derechos humanos para reivindicar la obligación que tenemos los seres humanos de defender toda forma de vida y así suene disparatado y así suene desquiciado y en este sitio la atmósfera se presenta para eso voy a proponer que desde el punto de vista cultural esa es la definición de vida y tiene implicaciones tremendas desde el punto de vista cultural los muertos son vivos mienten los que quieren entrenarnos para decirnos que los muertos están muertos no estoy diciendo nada arriesgado ni nada tremeundo porque hasta en el derecho penal aparece el delito de necrofilia porque todas las costumbres de todos los pueblos nos obligan a nosotros los seres humanos a enterrar nuestros muertos nos obligan a que impidamos a todo trance que les borremos su nombre y a respetar no solamente los nuestros sino los muertos de los otros y si esa es la definición de vida cultural que hoy quisiera arriesgar con ustedes vida también estarían los no vivos los que están por llegar los hijos del futuro que por ser psiquiatras no les interesa que por ser médicos no les interesa que por ser quien les habla un abogado tampoco le interesa cada vez que me pregunto si estoy con abogado digo que soy filósofo porque lo soy si estoy con filósofos digo que soy abogado porque también lo soy y si estoy con algunos de los dos en el mismo sitio para desgracia mía digo que soy papá el día que nos casemos con nuestras profesiones es el día en que estaremos muertos para nuestras profesiones han sido muy amables les deseo un feliz día gracias ¿preguntas? muchas gracias no va a ser no va a ser van a colocar la mesa para la presentación de preguntas ah bueno aquí se puede no porque viene a acompañarlo el doctor Carlos Arteaga que gentilmente se ha ofrecido a acompañarlo bueno muchísimas gracias al doctor Prieto que nos confirma que la sintonía de las de cada una de las disciplinas es indispensable para mirar cualquier fenómeno humano y no humano me parece que culmina diciendo algo que está no solo en boga sino que se tiene que imponer en el siglo XXI que para algunos de nosotros es más cercano si pensamos en Edgar Morán y la teoría de la complejidad te invito al doctor Carlos Arteaga quien es profesor e invitado permanente de estas reuniones académicas y quien es un amante del pensar de la psiquiatría de todas las escuelas de pensamiento en salud mental y muchas veces filósofo que nos hace pensar en el amor recientemente en el carnaval así que le voy a pedir al doctor Arteaga que acompañe al profesor para que modere la mesa redonda y las preguntas le recuerdo que tenemos jornada académica el 26 lamentablemente el doctor José Posada que tenía programada una conferencia sobre diagnóstico en psiquiatría perspectivas alrededor de la construcción de SM5 tiene un compromiso ineludible con el ministerio de la protección social fuera de la ciudad así que no va a poder estar sin embargo les quiero contar que ante la ausencia del doctor Isaac el doctor ante la ausencia del doctor Posada el doctor Juan Isaac Llanos director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha querido estar acá para hablarnos un poco sobre las reflexiones sobre reflexiones en violencia desde la psiquiatría forense y la medicina legal así que tendremos al director nacional de medicina legal en este auditorio en 15 días como es costumbre el doctor García que ya no lo veo él no va a poder disfrutar al final de estas charlas del plato mexicano que nos tienen preparados los que nos patrocinan para el día de hoy así que bienvenido doctor Arteaga y en sus manos queda esta reunión bueno difícil estar a la altura de esto yo creo que a veces es mejor no estar yo vine a la primera conferencia porque me llamó la atención el título y me topé con algo que no esperaba porque es un título conjetural tres agujeros negros pues muchas cosas después me sentí un poco envidioso con usted porque el doctor Jiménez no lo obligó a ponerle un subtítulo a mí sí yo dije Guaresma y Carnaval y le pareció que era muy amplio pero se pierde uno digamos mire porque me parecía muy interesante oír algo diferente que es la invitación que usted nos hace a todos los seres humanos no solamente los psiquiatras qué tal si nos atrevemos a pasar la frontera y a mirar otra cosa entre el temor y la curiosidad que eso es lo que nos ha construido en lo que somos si usted está de acuerdo quisiera preguntarle si la definición que hoy nos pone que se aparta de todas las definiciones que yo hubiera podido decir si me hubieran dado veinte años para inventarme una definición creo que nunca hubiera llegado a esta si uno la amplía debería darle de pronto cabida a formas de vida diferentes al ser humano o si uno la cierra porque si ser humano es el hijo de una madre y tenemos una persona neurovegetativamente muerta o mejor en condiciones neurovegetativas de noventa años que no tiene mamá entonces podríamos ampliarla al hijo de un padre al hermano de un hermano al sobrino de un tío vamos ensanchando en el afán de incluir que me parece excelente ahora creo que no no intento ironizar al doctor Prieto todo mi respeto entiendo que él tiene un problema que quiere dar solución que está pensando en una respuesta de inclusión y él dice arriesguémonos creo que al ver las atrocidades del mundo moderno en donde nos llamamos civilizados con una arrogancia y una estupidez pasmosa un mundo que vive hoy la mitad de nuestros congéneres en condiciones de miseria pues yo creo que lo que el doctor Prieto nos propone es valiosísimo como como un escenario de que pensemos que tan civilizados estamos que tan inclusive somos que tan demócratas nos podemos sentir cuando a cada paso lo que vemos es una afrenta al respeto y la dignidad humanas y a mi me parece pasmoso los dos agujeros negros que he oído ambos me han parecido fascinantes lo felicito después estuve estudiando un poco sobre usted y tiene su club de fans muy importante gente que lo aprecia enormemente yo no había tenido la oportunidad sino hasta ese primer día que lo conocí yo me declaro otro de sus fans por ahora en esta invitación a reflexionar la pregunta sería ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer para ir incursionando un poco más en este tema de mantener el respeto y la dignidad por el otro? Sí yo creo que si ustedes se dieron cuenta mi postura si es que tengo alguna es ir radicalmente contra esa definición de hombre como ser libre igual e independiente me encantó la definición de Eva Kite porque es que pone los puntos sobre lo así es el hombre no es bueno no creo en el hombre creo en los seres humanos los seres humanos no somos independientes somos profundamente dependientes el ser humano individual aislado de los demás no existe si somos algo es porque lo somos junto con los demás sea nuestra mamá sea nuestro tío sea nuestro amigo etcétera etcétera somos profunda y hermosamente dependientes nos realizamos junto con los demás por eso es que una de las trampas de la definición de hombre es que uno cae en esa definición de el ser humano ¿cuál ser humano? existen los seres humanos en comunidad la teoría contra teorista de que antes del contrato existían seres humanos es lo que terminó llamando Hegel y Marx la Robinsonada creo que todos nosotros si lo vamos a ver en la tercera agujero negro hemos tenido que soportar esa tierna y por lo tanto absurda definición de libertad el poder hacer lo que yo quiero siempre y cuando no afecte a los demás todos nosotros la hemos tenido que soportar además la podemos pronunciar en todos los tonos sabios y por haber y nos aplauden pues resulta que ese poder hacer lo que yo quiera siempre y cuando no afecte a los demás es un caso imposible de realizar porque no hay una acción humana que no afecte a los demás lo que llamó Marx de manera hermosa la Robinsonada la única forma en la que igual yo podría realizar actos sin afectar a los demás es vivir en una isla pero no es sino que aparezca viernes cuando de inmediato desaparece esa definición de libertad somos junto con los demás no sin los demás y esa tarea de realizar la idea de dependencia de codependencia que es el término exacto de codependencia con los demás no puede ser entendido con el término asistencialista que le da Eva Kitta entonces la sociedad debería convertirse en la crítica de Martha Losbaugh el Estado debería convertirse en una experiencia de inmensa madre protectora a los demás no estamos pidiendo eso lo que estamos pidiendo es que el hombre asuma los seres humanos asumamos cada uno de nosotros la responsabilidad que tenemos junto con los demás no aislados de los demás una de las cosas que tengo miedo de hablar en la tercera sesión es que tengo que hablar de la otra cara de la moneda hasta el momento estamos hablando de casos terribles malos nazis asesinos de complote la CIA etcétera etcétera pero en la próxima sesión vamos a hablar de gente linda de gente querida de la gente que le dice uno tú puedes tú lo logras si tú te lo propones lo alcanzarás hoy es el mejor momento de tu vida hoy tú lo vas a alcanzar esa teoría que es una de las teorías más salvajes que yo haya conocido en mi vida es la teoría que me va a tocar analizar en el tercer agujero pero en este caso como me ha llamado la atención de que se preocupe de manera tan hermosa por el título agujeros negros los que sepan algo de física moderna de mecánica cuántica saben que uno de los problemas de los agujeros negros es la absorción de la luz y la imposibilidad de volverla sobre el mundo bueno es que eso es lo que está pasando estamos perdiendo mundo nos estamos quedando sin mundo para desgracia mía tuve que leerme hace poco un libro terrible de Ginter Anders que se llama El hombre sin mundo y precisamente la característica del hombre sin mundo en español es mejor que en alemán el que no tiene mundo en español se llama inmundo nos estamos quedando sin mundo no tenemos mundo nos han robado el mundo para no complicarnos con el análisis tan hermoso que tiene Ginter Anders que por tanto invito que se lo lea él tiene una anécdota lindísima contada de los años 20 en Alemania en Berlín él estaba en un restaurante almorzando con los papás en un restaurante de Lugo y estaba almorzando con ellos cuando el golpe el chiquito vio que le preguntó a la ventana se aparecía un niñito pobre miserable que pegaba su rostro sobre la ventana deseando comer algo que jamás podría comer de lo que estaban allá en los convidados cuando de pronto se apareció un policía y se le acercó al niñito y le dijo ¿y a usted qué se le perdió? una frase que hemos escuchado nosotros y que por lo tanto somos cómpleces de ella ¿y a usted qué se le perdió? y el niñito respondió nada Ginter Ander dice actualmente en el mundo hay mil millones de personas a las cuales no se les ha perdido nada porque se les ha arrebatado el mundo si hay algo por lo cual siento tan profundo respeto por ustedes en su disciplina es que la tarea primera de ustedes como psiquiatras es devolverles el mundo que se les ha arrebatado a los llamados enfermos mentales decirles que tienen un mundo devolverles ese mundo es quizás una de las labores más humanitarias que un psiquiatra pueda tener y es el primer paso no es el final de su tarea la segunda tarea tan hermosa que ustedes tienen como psiquiatras es aceptar la definición tan linda que tiene Garner de educación uno educa cuando uno es capaz de hacerle sentir a la gente que vive como en su casa en el mundo la primera labor de ustedes hermosas es devolverle a la enfermedad mental su mundo y la segunda hacerlo sentir en casa porque en este mundo no solamente basta con entregarles el mundo sino reinsertarlos en sus raíces hacerles saber que el mundo es su hogar es su casa y en un país con más de tres millones de desplazados y esa frase no es bonita es terrible gracias vale alguien doctor rodríguez en Colombia una de las situaciones que se da es a esa lema de la participación y su contrapartida que es el enfoque diferencial marcar diferencias técnicas de generación de género que opinión le merece esa contraposición y así no le podemos ir en eso en este campo y en el mismo término con su conferencia recuerdo una polémica que tuvimos para el manejo de la tortura muchos delitos se encubren al matar a la persona y algunos se plantean si es posible un derecho de los muertos para que no se trabaje solamente con las víctimas sobrevivientes que se consideran que serían los únicos que pueden decir y que son sujetos de derecho gracias bien respecto a la primera pregunta que hace el doctor es la pregunta fundamental de las ciencias humanas es la pregunta fundamental la pregunta radical de todas las ciencias humanas en nuestro siglo es esa tenemos que responder a la pregunta terrible ¿por qué tenemos que al incluir excluir? y esa es la maldición de las ciencias humanas yo tengo que escuchar esa famosa frase disculpe profesor Prieto yo lo considero usted usted trabaja en una disciplina de las ciencias humanas que son ciencias blandas y yo me acuerdo de la definición de Hofstad son ciencias blandas porque trabaja con problemas duros y el problema duro fundamental es el de la inclusión para demostrarles que no es una ciencia blanda basta simplemente todos nosotros pasamos por las matemáticas y sabemos teoría conjuntos y ese es el problema de la teoría de la cultura ¿a quién incluir? para incluir tenemos que borrar diferencias el ejemplo tan hermoso que en el que se le enseña al niño matemáticas hoy vamos a hacer el conjunto de las naranjas y la profesora constitucionalista primaria el otro día sádicamente le dice y ahora trae peras y entonces le pregunta a los niños ¿podemos incluir a las peras en el conjunto de las naranjas? y los niños tristes responden que no porque son matemáticos la profesora constitucionalista matemática le dice nos toca inventarnos un conjunto en el cual también las peras se han incluidas yo adoro de peras ustedes saben que estoy hablando de seres humanos y entonces los niños inventan el hermoso conjunto de las frutas y caben las peras pero el otro día la profesora le pide que traigan cebollas ¿pueden las cebollas entrar en el conjunto hermoso de las frutas? no y los niños matemáticos modernos inventan un conjunto en que también las cebollas quepan y entonces inventan el de los vegetales y después traen un perrito y entonces inventan el de los seres vivos y después traen un libro y entonces inventan el de los seres existentes y cuando estamos en el rebose en el orgasmo de la inclusión descubrimos en teoría de conjuntos que un conjunto mientras más grande sea más vacío es ese es el problema las culturas deben responder ese problema o el abarcar todos los seres humanos por decir todos los seres humanos se convierten en nuda vida es decir en vida supuesta al sacrificio o en excluir a los demás seres humanos que se convierten en formas de exterminio y de genocidio por eso es que esas preguntas de las ciencias blandas son tan profundas porque responden a problemas bien duros de la humanidad y mientras no podemos responder ese problema corremos el riesgo de repetir hasta la enésima potencia asesinatos masacres etc la segunda pregunta a mi me gustaría citar acá a los eminentes profesores de filosofía de cualquier universidad a que le respondiera al doctor esa pregunta sobre la relación entre asesinato y tortura que es mejor matarlo para no ver sin curso en el delito de tortura o quedarnos con el delito de tortura queridos amigos esos son los problemas centrales de nuestro tiempo yo no tengo la respuesta la única respuesta mía es de asustarme el de no tener respuesta el de inquietarme por no tener una respuesta no la tengo no la tengo es miserable tener que reconocer que son los problemas centrales de nuestro tiempo y no tenemos respuesta para ellos preferimos más bien refugiarnos en las doctrinas y los conocimientos firmes seguros duros en las ciencias precisas del mundo simple y sencillamente porque escapamos a esos problemas que acusan el corazón humano y no lo pueden responder desde la iliada desde la odisea desde los trabajos y los días de Siodo pasando por el libro de Reyes y por el libro de jueces del antiguo testamento los seres humanos han tenido se han roto la cabeza tratando de explicar eso que en teoría la justicia se llama la teoría del buen samaritano y todavía es el momento en que no tenemos respuesta el día que la tengamos nos declaramos nos autodenominamos premios nobel de la paz este nos este nos juega malas pasadas ¿no? tiene tendencia a caerse quiero darles las gracias y desde luego cada vez vamos depurando esas conductas realmente desagradables que algunos psiquiatras como este doctor Cameron que usted menciona realizó en esa ciudad allá lejana y apartada del mundo realmente su exposición le genera a uno muchas muchos más interrogantes en primer lugar existe pues existe la teoría del del doctor Wiffert Bio que a mí me encanta en que existen estructuras protomentales que llevan al ser humano a ser gregarios es lo que usted dice el ser humano tiene la necesidad de vivir en comunidad y eso él a través de su teoría lo explica muy bien entonces una de las preguntas es todas estas estructuras filogenéticas de los seres humanos realmente para que finalmente se pueda decir que un ser humano es un ser humano podría pensarse que estas estructuras vienen desde el genoma humano que está en todo el ser humano entonces no se necesita por ejemplo que tenga cabeza como en el ejemplo que se pone un cerebro para dejar de ser humano y además una persona que está en estado vegetativo tampoco podemos decir que no sienta porque ha habido casos de personas que sienten que después se han recuperado y hablan de lo que sintieron en determinados momentos o sea esa teoría de las tres cosas que caracterizan un ser humano y que no la tiene la persona que está en estado vegetativo pues pues yo pensaría que en ese sentido no es exacta entonces cuando usted dice que el ser humano es el hijo de una madre también me viene a la mente la el interrogante si un hombre tuviera un hijo con con una chimpancé que es lo más parecido a nosotros podría decirse que es ser humano y por otro lado ante lo que usted habla puede uno pensar que hay algo más allá y empezar a pensar en la parte de la espiritualidad porque ser humano es el hijo de una madre si pero pero que hay algo más más allá de lo que caracteriza un ser humano y que lo hace clasificar dentro de esa dentro de esa ese conjunto de seres vivientes entonces le pregunto el hecho de hablar de usted de ser humano y que finalmente sea como viniere o estuviere pero que esté vivo tiene algo más que lo caracteriza como ser humano y eso ya estaría en el campo de lo espiritual dentro de las categorías de los seres vivientes bueno muchas gracias gracias primero que todo me encanta venir a estas reuniones acá porque es que me encuentro con cantidad de compañeros que fueron mis alumnos en filosofía de la ciencia o en bioética y ellos han tenido que soportarme a mí durante cuatro ocho horas hablándoles de que el hombre por fortuna no es un animal gregario no estamos condenados a vivir en comunidad animales gregarios dice Aristóteles son las abejas eso es el ejemplo perfecto animal gregario animales gregarios animales sociales como me dicen mis estudiantes para vergüenza mía economistas psicólogos médicos etc etc que todavía siguen hablando de animales sociales animales sociales las bacterias animales sociales las abejas las ovejas las vacas esos son animales sociales animales sociales porque tienen que vivir en comunidad de manera instintiva el hombre no es un animal social es un animal comunitario ¿por qué razón? porque además de tener que vivir en sociedad constituye comunidades es decir no está obligado a las comunidades que ha constituido está obligado a vivir en una sociedad como animal que es pero como animal político además de constituir sociedades construye comunidades y es en esa construcción de comunidades en que a partir dice Aristóteles de manera hermosa dice Aristóteles los machos y las hembras dejan de ser machos y hombres y se convierten en hombres y mujeres cuando Eva Kittay habla de el hijo de una madre se está refiriendo no a una hembra se está refiriendo a una madre es decir en el contexto cultural me cuide mucho decir que la definición de vida a la que arriesgo e invito es un concepto cultural es en el sentido del comunitario madres no hay en el reino animal hay machos y hembras y eso no es ofenderlas ni eso es insultarlas ni reconocer su hermoso valor vital para la existencia incluso del propio hombre madre es un concepto cultural que ustedes saben mejor que yo pueden explicar la misma constitución de la institución llamada familia etc etc segundo me paraliza el ejemplo de la chimpancé porque eso fue lo que intentó hacer Stalin en los experimentos hechos por psiquiatras de la época de Stalin en la Unión Soviética e intentaron hacerlo en los Estados Unidos con un argumento perfecto porque ellos no podrían ser sujetos de derechos laborales los hijos de una chimpancé podíamos explotarlos colocarlos en trabajos de alta peligrosidad créanme imagínense ustedes es el experimento más absurdo los seres humanos ya lo han ideado y lo han trabajado ese es uno entre tantísimos ejemplos me leí el texto sobre el caso de los psiquiatras soviéticos que es 10 veces a la enésima potencia realizado donde intentaron hacer precisamente ese tipo de experimentos la respuesta ya está en mi planteamiento no estamos hablando de hembras estamos hablando de madres en contextos culturales diferentísimos etc y el tercer el fenómeno espiritual sí yo soy creyente pero eso no ha lugar acá aquí somos seres humanos ateos y no ateos la descripción que yo hice de Gunther Anders es una descripción de un hombre que es ateo y me enseñó a mi creyente que las definiciones no son para agotar todo el espectro humano sino para avanzar en respuestas a interrogantes tan tremendos que asedien la mente humana la charla se titula los agujeros negros en la psiquiatría pues uno puede pensar muchas cosas de ese título lo primero que se me ocurrió a mi era pues como agujeros negros de la psiquiatría desde el punto de vista epistemológico pero después pues me di cuenta que era en relación más a la al agujero negro en relación con el significado de ser humano o de dignidad humana y pues se colocaron los ejemplos de los nazis y de los psiquiatras bueno en el caso de Cameron en los años 70 en Estados Unidos cuando se dice que estos agujeros negros siguen latentes en la actualidad pues claro se sucede a lo mismo a que está todavía en juego la dignidad humana o la concepción de ser humano desde el punto de vista de la psiquiatría pues lo tomé así esa es la primera pregunta si a que se refiere específicamente con que esos agujeros negros continúan vigente en la psiquiatría la otra pregunta o pues reflexión que se me ocurre pues de la definición del ser humano como dijo una madre pues la reflexión parte de la de la misma frase que se pronunció anteriormente que siempre que incluíamos algo pues excluíamos otra cosa y teniendo en cuenta que madre es un concepto cultural si una cosa podría ser una procreadora biológica y otra cosa podría ser madre entonces que pasaría con esas mujeres que no desean ser madres cuando están embarazadas justificaríamos el aborto en el sentido que como ella no se considera como madre porque la madre es una construcción cultural entonces simplemente ese embarazo no sería un ser humano sino otra cosa que se podría justificar en el sentido de pues hablando de aborto con respecto a la primera pregunta si eso que usted está subiriendo es una buena síntesis de la intención que yo tengo acá pero si ustedes se han dado cuenta en la primera y en la segunda charla y espero que la vean todavía peor en la tercera lo que estoy tratando de decir es la gran pregunta que se hizo que ahora Steiner en el castillo de Barbazul todos nosotros lo hemos leído es la Steiner que es el análisis de la cultura más espantoso que no se puede leer del siglo XX Steiner dice ahí una cosa lindísima los asesinos nazis de los campos de concentración no eran bárbaros no eran alfabetos no eran matarifes los que hicieron los programas de selección de eugenesia de eugenesia todos tenían títulos de doctorado lo que a mí me interesa es mostrarles a ustedes o compartir junto con ustedes la idea espantosa de que no sirve ese discurso de comercial de televisión la educación es la única forma para acabar con la violencia seres profundamente cultos profundamente educados son también profundamente asesinos ahora por supuesto que la objeción de cualquiera de ustedes es legítima disculpe usted está malinterpretando el concepto de cultura y educación y usted está dando por sentado de que eso son gente culta serían una especie de bárbaros ilustrados no mi intención es poner en cuestión el concepto mismo de cultura y el concepto mismo de educación creo que esa es la idea agujeros negros en la idea de que no estamos libres nosotros en el 2010 de aquellas posibles caídas en la negación de la vida en la que estos psiquiatras nazis o norteamericanos padecieron no hay una sola persona incluso con la mejor de las intenciones de hacerlo cité a Cameron que es el más evidente pero no cité a James Monroe que colaboró en la universidad de Cornell investigando los 7000 casos de prisioneros norcoreanos gente supremamente destacada supremamente valiosa muy culta muy educada reconocida por el medio psiquiátrico norteamericano y que sin embargo hicieron parte de ese procedimiento lo que quiero decir es no hay nadie que esté librado de esa posibilidad la segunda la pregunta tan hermosa de la que puede surgir cantidad de otras variantes si quiere o no quiere ser mamá etcétera etcétera son casos que habría que analizar y yo en eso si lo he aprendido a las patadas en vida propia uno nunca puede generalizar tocaría personalizar esos famosos casos de mamás que nunca quieren que no hubieran querido ser mamás ustedes en psiquiatría las conocen sobremanera en realidad de verdad es un caso exacto de negación de la maternidad siempre son respuestas que ustedes van a ver en sus casos profundos a mi como me afecta no se si ustedes en los casos con sus pacientes han tenido han escuchado esta palabra doctor es que estoy tan aburrido esa palabra aburrido en un contexto mental significa otra cosa completamente diferente a la que ustedes están padeciendo conmigo en esta charla ese aburrimiento es casi nada como se llama en alemán el dolor frente al mundo cuando el dolor de uno no es el dolor de mi cuerpo sino que a mi me duele el universo entero ahí está la idea esas madres que no querían ser madres no es porque no quisieran ser madres sino porque les arrebataron un mundo en el cual tiene sentido ser mamá la cantidad de seres humanos de mujeres que no quieren ser madres no es porque no lo quieran ser es porque son supremamente luces para entender que traer a un hijo a este mundo que no es mundo es un atrevimiento bien arriesgado por parte de hombres y mujeres me voy a tomar una licencia creo que el doctor Jiménez quiere finalizar permítame me tomo la licencia yo quería muy rápidamente en una respuesta monosilábica de si o no me da pena no sería el planteamiento del doctor un problema epistemológico porque lo que me da la impresión es que usted está en estas en estos procesos digamos evolucionistas proponiéndonos de alguna manera un nuevo paradigma en el sentido de Kun los que me han escuchado saben que no tengo nada de Kun ni nada de Edgar Borat que los adoro sino que simplemente una persona asustada frente a un mundo del cual no puede dar cuenta yo lo hablo desde el miedo lo hablo desde el pánico de no tener respuesta para cantidad de problemas tan espantosos que estoy viviendo no sé si son problemas epistemológicos rogaría que lo fueran porque entonces no me preocuparía tanto no sé si son problemas existenciales ruego a Dios que no sean problemas espirituales lo que sí sé es que son problemas tan complejos que me encanta venir a estas reuniones para escucharlos a ustedes y comenzar a arriesgar cada vez más teorías ya que hablé mal de Ross quisiera terminar hablando bien de él él tiene una anécdota de la cosa más hermosa del mundo estuvo obsesionado yo soy mi hermanito me enseñó que las carácturas de los libros también le enseñan a uno ahorita me acabaron de mandar de Estados Unidos Ideas of Justice de Ross porque quería ver la carátula original del libro y no es ganas de fregar la vida sino que hasta las carátulas nos enseñan en el libro Lecciones de Filosofía Política de Ross aparece como carátula una marina de uno de los pintores norteamericanos más comodores de los años 40 y Ross contaba en sus clases esta historia que espero nos sirva de inspiración a todos nosotros esa cuadro de un pescador pescando cangrejos en una escena bucólica en el mar en Estados Unidos decía él es la historia de ese pintor a él encantaba era el que había hecho esa acuarela y había dicho que ese acuarelista por tratar de pintar la más hermosa de las marinas abandonó su profesión abandonó su enseñanza y se fue a vivir a las costas de los Estados Unidos para vivir junto con los pescadores y pintar esas marinas tan hermosas de los amaneceres y los atardeceres la biógrafa de este pintor fue allá y quiso hablar con los pescadores a ver si alguno de ellos conocía a ese pintor cuando ya estaba pronto de irse se encontró con un pintor ya viejito que dijo yo lo conocí a él él venía acá todos los veranos durante ocho años a pintar marinas etcétera etcétera y al pobrecito nunca le salió una una ni una sola buena bueno Rawls y todos nosotros nos las vamos a pasar nuestras vidas tratando de pintar marinas la que verdaderamente reúna todo el sueño de nuestras vidas sabemos de antemano que nunca nos va a quedar bella pero al menos lo intentamos gracias por todo el doctor Jiménez es que tengo que robarme un minuto del tiempo de ustedes por una razón muy sencilla esta reunión tiene algunas características bien importantes hace un tiempo el instituto fue nombrado como miembro de la Academia Nacional de Medicina y el doctor Hernando Gros Líbano secretario perfecto de la academia hizo un bellísimo discurso en que nos contaba que la psiquiatría en Bogotá nació en el asilo de locas y que cuando ellos buscaban el nombre de la calle esa calle se llamaba la calle de ninguna parte que la psiquiatría había pasado de la calle de ninguna parte a un templo del saber que era la clínica Montserrat me parece que usted siempre nos nos regala nos hace un regalo que es que nos hace saber que no sabemos nos hace sentirnos orgullosos de nuestra ignorancia para poder aprender digo que cogí el micrófono no solo para darle las gracias por eso sino para darle las gracias a algunos de nuestros miembros que nos acompañan el doctor Jorge García es uno de nuestros miembros más queridos y no siempre viene así que quería decir que nos honra mucho su presencia porque de ellos aprendimos y decirle a usted que muy interesante todo mi teoría basada en un conocer psicoanalítico muy pequeño de la realidad dice que el hombre necesita creer no importa en que pero necesita creer y ese es el principio de la inclusión y la exclusión nosotros por eso tenemos claro que este no es el templo del saber sino el templo del aprender creo yo y usted es el mejor ejemplo de que hacemos un intento por incluirnos por incluir más disciplinas dentro de la psiquiatría un filósofo abogado dialogando con psiquiatras que tienen muchos nosotros yo me puedo quedar acá el resto de la tarde y no almuerzan si les cuento los agujeros negros de hoy en la psiquiatría de hoy en el sistema general de seguridad social pero sobre todo yo si creo que debemos revisar eso de las ciencias exactas creo que eso ya está revisado desde la teoría del caos eso comenzó a revisarse y ya sabemos que las ciencias exactas no son tan exactas y que las ciencias blandas pueden ser más duras que el problema es que los científicos entre comillas quieren excluir con sus teorías de las ciencias exactas que son más cercanas a delirios en todo el sentido del término psiquiátrico que verdades pero uno necesita creer entonces uno necesita creer y tiene que creer que a veces somos científicos que sabemos muchas cosas muchas gracias nuevamente doctor Pets